Hay algo extraño en tu mirar que adivino en tus ojos Tus labios quieren musitar algo lleno de lento Tal vez tú quieras terminar y yo lo tengo que aceptar Solo te pido que me beses, ángel, esta será mi despedida vida Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré La luz del sol ya no dará más calor a mi vida Cada lluvia me acompañará por mi ruta perdida Ya no tendré la decisión que haga vibrar mi corazón Solo te pido que me beses, ángel, esta será mi despedida vida Solo te pido que me beses, ángel, y estando solos ya Y tú no estés ya más Lloraré 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 Hasta el fin Lloraré Lloraré Segura Lloraré Lloraré Que me vences a mi creer.